Él es Josué Montero, él pidió carro manual Le ofrecí el automático para más facilidad Porque está un poquito crudo, pero ya él dice que manual Entonces tuve que pedirlo, y por si les pregunta Yo le dije que si está de acuerdo en dar 5 mil colores más para pedir el carro Por aquellos de los chismes, de las malas interpretaciones